En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señora y Madre nuestra María, la Inmaculada Concepción, te suplicamos que intercedas por nosotros, ante el Santo de los Santos, la Trinidad Santísima, para que nos dé fervor y corazón dispuesto a las inspiraciones y gracias del Espíritu Santo. Todo por los méritos de la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En su nombre, por la acción del Espíritu Santo, y por tu entrega y oración, Amén. Primera lectura Del primer libro de San Juan, capítulo 1, versículos 5, y capítulos 2, versículo 2. Queridos hermanos, este es el mensaje que hemos escuchado de labios de Jesucristo, y que ahora les anunciamos, Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Si decimos que estamos con Dios, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no vivimos conforme a la verdad. Pero, si vivimos en la luz como Él vive en la luz, entonces estamos unidos unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos ningún pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si, por el contrario, confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos purificará de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, hacemos pasar a Dios por mentiroso, y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero, si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo, el justo. Porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 123 Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando los hombres nos asaltaron, nos habría devorado vivos el fuego de su cólera. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Las aguas nos hubieran sepultado. Un torrente nos hubiera llegado al cuello. Un torrente de aguas increspadas. Bendito sea el Señor que no nos hizo presa de sus dientes. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda nos viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos 13 al 18 José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre. Y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se puso furioso y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de dos años, conforme a la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplieron las palabras del profeta Jeremías. En Ramá se ha escuchado un grito. Se oyen llantos y lamentos. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen, porque ya están muertos. En esta fiesta de los santos inocentes recordamos la injusticia vivida en estos pequeños niños menores de tres años a causa de la maldad y la soberanía humana, a causa del poderío egoísta, vanidoso de un personaje, en este caso Herodes, llegan al martirio. Pero podemos entender que Dios, de un aparente mal, saca una gran bondad, un gran bien. Y es el caso de estos primeros mártires que se ofrecieron al Señor precisamente una ofrenda santa, pequeña, inocente, para que la vida del niño Dios sea preservada. Esta fiesta de los santos inocentes nos debe llevar a nosotros a preferir el bien antes que cualquier tipo de tentación de poder. Esta fiesta de los santos inocentes nos debe llevar a hacernos conscientes de qué tipo de autoridad o poder estamos construyendo. Cuando digo construyendo, al estilo humano del egoísmo personal, desde la vanidad, desde la soberbia, desde el orgullo, desde la mentira, desde los intereses egoístas. En el caso de Herodes, todo esto se estaba construyendo y él ya lo tenía solidificado. Incluso cuentan los historiadores que para poder llegar a ese poder, el rey Herodes tuvo que recurrir a las artimañas. Todo lo que se construye mal termina mal. Pero es el caso de la inocencia la que nos viene a poner otro punto en la reflexión. Es a través de la inocencia que el mal tambalea. Es a través de la inocencia que el poderío de los humanos se destruye. Es a través de la inocencia que los mártires gozan de la salvación definitiva. Es a través de la inocencia que Dios se ha encarnado para darnos a nosotros lo que habíamos perdido por el pecado. El mal siempre teme ante el bien, incluso ante el aparente pequeño o insignificante bien. Todo lo que podamos hacer de bueno, de santo, para gloria de Dios, para bien de las almas y santificación personal, así sea pequeño, será recompensado. Será recompensado en gracia, bendición y santidad de parte de Dios. Todo lo que podamos ofrecer a Dios, hasta el más mínimo sacrificio, hasta el más mínimo dolor, todos aquellos esfuerzos personales o luchas personales ofrecidas al Señor y para su mayor gloria, tienen recompensa. En el caso de los mártires, la salvación definitiva. En el caso nuestro, en el ser testigos del poder de la inocencia ante el poder humano que se destruye. Este tiempo de gracia en la octava de Navidad y este tiempo en la fiesta de los santos inocentes se nos invita a vivir en estado de oración. ¿Por qué? Porque hay riesgos grandes y graves después de las grandes victorias. Jesucristo ha nacido. La gracia de su inocencia nos acompaña. Dios Todopoderoso ha tomado forma humana para salvación nuestra. Pero esto no nos debe llevar a descuidarnos, a decir, yo ya participé de la misa, yo ya participé del precepto, yo ya participé de la oración, yo ya participé de la novena, yo ya fui a todas las actividades parroquiales. Esto no es garantía de que ya estemos preservados de cualquier tipo de maldad, de cualquier tipo de artimaña, de cualquier herodes que se pueda presentar en el camino. Es el tiempo para orar y reforzar nuestra cercanía a Dios, porque es en la oración donde se previenen muchos males. Entonces, Herodes está buscando, así como en ese entonces, en este entonces también, buscando a aquellos inocentes que quizás están cantando grandes victorias, pero que se están descuidando. Tengamos cuidado, porque en la imprudencia, en el descuido personal, en el alejamiento de Dios y su misericordia, podemos dejarnos enredar por esas artimañas del mal. Que en esta fiesta de los santos inocentes, el buen Dios nos regale la gracia de ser oración para perseverar haciendo el bien y disfrutar del gozo de su nacimiento. Oremos. Dios mío, dame la inocencia de María, para que en ningún tiempo el malo se apodere de mí, y para que tú estés siempre en mí. Amén. Convierte este encuentro con la palabra de Dios en un momento de oración, reflexión y vida. Suscríbete y activa las notificaciones para recibir diariamente este contenido. Que Dios te bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.